Este es un vídeo para presentar Eduplat.org. Eduplat es la plataforma educativa donde estudiantes, familias, escuelas, profesores y otros profesionales de la educación pueden colaborar compartiendo recursos. Eduplat es una ONG bajo el paraguas de la asociación sinónimo de lucro BienesDar. Nuestra misión es facilitar una plataforma donde colaborar compartiendo recursos, aportando valor a todos los usuarios. El valor que se aporta a cada uno de los usuarios está descrito en esta página web. Las necesidades se derivan de la dificultad de encontrar recursos rápidamente dado que en la actualidad existen numerosas plataformas que limitan la colaboración entre otras razones por la falta de valoración de los recursos y de los autores que han hecho estos recursos por lo que no se incentiva la colaboración de terceros. Dos pilares muy importantes en Eduplat.org. Por una parte los recursos que podrán ser encontrados fácilmente y por otra parte una red social que facilita la colaboración. En estos momentos la plataforma está en construcción. Hemos construido una web provisional donde se puede ver toda la información y las necesidades que buscamos. En efecto buscamos personas y entidades que quieran colaborar de cualquiera de estas maneras. Programadores de web dinámicas o aplicaciones móviles, diseñadores gráficos para web, profesionales del mundo educativo que deseen compartir recursos, entidades que quieran colaborar con este proyecto o voluntarios en general que quieran ayudar en la difusión de Eduplat. Hemos indicado algunas razones que hemos pensado para colaborar en Eduplat. La más importante es el altruismo y la sensación de bienestar que colabora la sociedad produce, la valoración del equipo de colaboradores en las fases iniciales, la valoración y reconocimiento acreditado en la plataforma de la comunidad educativa después del lanzamiento, el acceso y reconocimiento privilegiado en la plataforma. Entendemos que ahora que no disponemos de una plataforma es difícil para las personas ver lo que va a ser el futuro. Entendemos que eso ha pasado con muchísimos proyectos. Si pudiésemos ir hacia atrás al inicio de la construcción de Wikipedia, muchas personas seguramente no creerían en ello y ahora los que creyeron forman parte de los fundadores. La oportunidad principal de empezar a colaborar ahora con Eduplat reside en eso. Para aquellas personas que puedan colaborar como programadores o desarrolladores de web, tenemos estas ideas que creemos que les pueden motivar. La primera es que gracias al hecho de que Eduplat aún no existe, hay muchísima flexibilidad. Hemos planificado varias alternativas para poder construir la plataforma. Si bien nos gustaría dar a las personas que colaboren como desarrolladores de la web, que puedan elegir el tipo de colaboración y la forma en la que colaboran. Dado que la estructura de Eduplat es muy similar a la de Wikipedia, pensamos que el código existente en Wikimedia podría ser muy útil, lo cual para un programador entendemos que puede ser muy interesante, pues además de colaborar con nosotros, estarían colaborando con la comunidad en Wikimedia. Como entidad sin ánimo de lucro, tenemos un presupuesto muy limitado y buscamos colaboraciones altruistas. Al mismo tiempo, el proyecto Eduplat lo hemos diseñado de forma que es sostenible y hay muchas posibilidades que a partir de la fase 5 haya posibilidades de estar remunerado. Lo mismo decimos para aquellas personas que puedan colaborar en el diseño del gráfico. Al ser Eduplat una plataforma en la cual el reconocimiento de la colaboración y la valoración está certificada, estas personas podrán muy fácilmente en un futuro ofrecer sus servicios a los profesionales y entidades en la plataforma. Al mismo tiempo, Eduplat necesita una red social. La generación de este tejido social estará a cargo del equipo de comunicación y redes sociales que con un presupuesto muy limitado conseguirán viralizar la colaboración. En la página de las preguntas más frecuentes que nos han realizado ponemos información sobre Eduplat, especialmente el público dirigido y algo que nos han preguntado mucho o que nos han indicado es la existencia de otras plataformas parecidas a Eduplat. De efecto, son muchísimas las plataformas existentes. Justamente es por ello que es más difícil encontrar los recursos existentes. Hemos resumido en esta página web parte de nuestro trabajo. En esta página web, en efecto, hacemos un listado de algunas de las plataformas que hemos estudiado, sus ventajas, sus inconvenientes y las limitaciones que tienen. Como podéis ver, estas plataformas son muy numerosas y todas tienen muchísimas ventajas. Nosotros hemos recogido las funcionalidades de estas plataformas de manera que Eduplat pueda recogerlas todas ellas. De modo que se pueda hacer frente a las necesidades, la dificultad de encontrar recursos rápidamente y la posibilidad de motivar la colaboración. Eduplat permite integrar contenidos de cualquier plataforma, facilita la búsqueda rápida de recursos educativos ilimitados y motiva la colaboración con el sistema de colaboración. Muchas gracias.